Ahora tú y mi color, a ti compra lucha, a ti compra prueba Para que los chavales se tienen con su nariz Trabalamos a la lucha, trabalamos a la chicha ahí Oh, cuán dulce está con Cristo Y cumplir su voluntad Esperando sus promesas Cristo, sienta a ser de pie Jesucristo, Jesucristo Gracias por ver el amor Provaça en mí Solo en ti confiar Yo quiero Mi precioso salvador Oh 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 ¡Oh, cuán dulce estar con Cristo! ¡Oh, cuán dulce estar con Cristo! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Oh, cuán dulce estar con Cristo! 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 ¡Oh, cuán dulce estar con Cristo!